Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer un flan de café sin horno con 4 ingredientes, delicioso y fácil de hacer. Así que comencemos. Los ingredientes son 2 cucharaditas de café instantáneo, 4 huevos, 1 taza de azúcar y 500 ml de leche. En un sartén voy a colocar 6 cucharadas de azúcar y la otra la voy a reservar. Lo voy a poner a fuego mediano y lo voy a dejar hasta que se empiece a hacer. Acá ya se está haciendo, ahora voy a revolver hasta conseguir la consistencia del caramelo. Voy a colocarlo en el molde, pero tengan mucho cuidado porque esto está muy caliente. Bueno, yo acá ya agregué los huevos en el bol, ahora voy a agregar el azúcar que había reservado y voy a comenzar a batir hasta que se integre todo muy bien. Voy a agregar toda la leche y también el café y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Voy a taparlo con papel aluminio, esto es para que no entre nada de agua. Voy a colocarlo en una olla, yo ya le agregué agua que está un poco caliente. Recuerden que el agua no tiene que pasar más de la mitad del molde, lo voy a poner a fuego mediano, lo voy a tapar y lo voy a dejar de 30 a 35 minutos. Acá ya está listo, ahora lo voy a retirar de la olla y lo voy a dejar enfriar a temperatura de ambiente por media hora y después lo voy a llevar a la heladera por 3 horas o también puede ser toda la noche. Acá ya está frío, ahora voy a retirarle el papel aluminio y después con una espátula voy a pasarlo por el contorno para que se despegue. Bueno, acá ya está terminado, ahora voy a cortarlo para mostrarles cómo quedó por adentro. Y miren qué delicioso que me quedó este flan de café sin horno con 4 ingredientes, espero que lo intenten hacer. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. Gracias.